El rey de los marineros de Searer tuvo una salida para el olvido durante la jornada de este miércoles en el mejor béisbol del mundo. Félix Hernández permaneció en la lomita por espacio de cuatro innings, donde permitió cinco bases por bola, además de ocho carreras limpias. Tras esta actuación, la efectividad del criollo arribó a 7'71. Y uno de los que aportó durante la complicada actuación de Hernández fue Pablo Sandoval, de los Gigantes de San Francisco, novena que celebró su tercera victoria de la campaña, la cual estuvo comandada por el también venezolano Sandoval, quien logró sacarla del parque por primera vez en esta temporada y además con dos hombres en base para llegar así a cuatro carreras impulsadas. El marcador final entre los Gigantes de San Francisco y los marineros de Searer fue de diez carreras por una. En otros resultados destacados, los Astros de Houston celebraron una nueva serie en la actual campaña. Luego de barrer en tres encuentros a los Orioles de Baltimore, este miércoles el resultado favoreció a los actuales campeones tres carreras por dos. Juego en el que el venezolano Marwin González se fue de 3-1, mientras que José Altuve lo hizo de 4-1. Y precisamente repasamos ahora a fondo lo que fue ese triunfo de los Astros de Houston sobre los Orioles de Baltimore, donde los venezolanos José Altuve y Marwin González destacaron. Con este resultado, los de Houston obtienen desde ya la mejor marca en las Ligas Mayores y alcanzaron su sexta victoria en siete encuentros, siendo esta la tercera como locales. El lanzador abridor por los ganadores fue Dallas Kaikul, quien en cinco innings recibió cinco imparables y dos anotaciones, para marcharse sin decisión. Por su parte, el segunda base criollo José Altuve anotó en la sexta entrada la carrera del empate, con un elevado de sacrificio del también venezolano Marwin González. Asimismo, el relevista Brad Peacock trabajó tres entradas en blanco y Derek Fisher anotó la carrera de la victoria para los Astros. Por los Orioles, el dominicano Manny Machado se fue de 5-1 y el venezolano Anthony Santander de 4-0. Los Astros de Houston barren así la serie contra los Orioles y volverán a la acción este viernes contra los padres de San Diego. Y hablando de los Astros de Houston, José Altuve opinó sobre el dueño del equipo, quien ordenó más de 1.300 anillos de campeones para premiar a todo el personal que trabaja en la novena sideral. No, mira, yo no me esperaba menos de Jim porque él es uno, sabe, no conozco a los dueños de otros equipos, yo solo he jugado en los Astros, estoy muy contento de hacerlo. Pero él es uno de esos dueños que le gusta bajar y hablar contigo, sentarse. Jim se ha sentado bastante en esta silla a hablar con nosotros de cómo nos sentimos. Y él siempre tiene la inquietud en qué nos puede ayudar y pues no me esperaba menos de que él iba a hacer eso porque de verdad es tremenda cosa. Yo estoy hablando con uno de los Ushers y me dijo que la emoción que sintió cuando le dieron el dedo fue como si él hubiera ganado la serie mundial. No, por supuesto, pero es que deben sentirse así porque yo creo que es desde la primera persona que llega al estadio hasta el último que se va, hizo algo para ayudarnos a ganar la serie mundial. Sé que por la televisión se ven solo 25 peloteros, pero hay 1.300 personas detrás de un campeonato y estoy contento que Jim haya premiado a cada una de esas personas que quizás no está en la televisión, no está en el periódico, pero que de verdad pusieron todo su esfuerzo para ganar la serie mundial. Seguimos en la gran carpa y nos vamos al portal de la casa que titula la siguiente nota. Miguel Almonte jugará con los angelinos de Anaheim. Los angelinos obtuvieron al derecho dominicano Miguel Almonte en un cambio con los reales por un jugador a ser definido o dinero en efectivo. Kansas City había designado a Almonte para asignación después de reclamar el lunes al ex jardinero de los indios y también dominicano Abraham Almonte. Miguel Almonte, de 25 años, fue ubicado como el número 12 mejor prospecto de los reales por la MLB y dejó una efectividad de 1.72 en 16 juegos. Nueve aperturas entre Doble, Arkansas y AAA el año pasado. El momento de ser designado por los reales, el serpentinero estaba lidiando con dolores en el hombro derecho. Esta es información que puede ampliar en el portal de la casa www.globovision.com. Con nosotros, de lo que es la gran carpa, pasamos a los tabloncillos de la NBA, donde Kair Irving se va a perder lo que es el resto de la temporada. A finales de marzo, el equipo verde informó que Irving sería sometido a una operación levemente invasiva para solventar unos problemas en la rodilla a causa del desgaste. Irving en principio iba a estar de baja entre tres y seis semanas, pero la realidad para la franquicia es mucho peor, por lo que el base de los Boston Celtics no jugará hasta la próxima temporada. Según el comunicado oficial, la operación les llevó a encontrar una infección bacteriana en la rótula del jugador, por lo que se ha decidido extraer los tornillos. En su momento, la fractura rotuliana se curó por completo y no presenta ningún daño estructural. El equipo verde deberá ahora encarar la post-temporada sin sus dos grandes fichajes del verano, Irving y Gordon Jaguart. El base cierra su primer año en los Celtics luego de 60 encuentros, en los que ha promediado 24,4 puntos, 3,8 rebotes, 5,1 asistencias y 1,1 robos. Con esto hacemos nuestra última pausa, recordándoles que si quiere dejarnos algún comentario lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter como RobaDeportesPisoGV e Instagram como Deportes Globovisión. Noticias Globovisión Deportes